Primero, primero, ¿qué es ser un pacifista? ¿Qué es ser un pacifista? ¿Qué es ser un pacifista? Ser pacifista es una opción existencial de no tomar nunca las armas, de no hacer daño. Desde el corazón, como decimos nosotros los nazas. Es su espíritu, es su alma, es su corazón el que habla. Un pacifista es el que lidera, pues los, encamina procesos de paz, encamina el orden. Ser pacifista es querer estar en el territorio, entretenido en nuestra cultura agrícola, sembrando el pan coger. Buscar transformaciones sociales por vías no violentas. Y el alma, el espíritu y el corazón no tienen color, no tienen clase social, no tienen si tienen dinero, no tienen dinero. Segundo, ¿qué necesito hacer para convertirme en una pacifista? Autocrítica. No responder con las mismas agresiones que a mí me agredan. Volver a ser amigo. Sensibilidad. Volver a ser hermano, volver a ser, a sentirme en confianza con el otro y con la otra. Cómo nosotros planteamos una política de inclusión. Solidaridad. Reclamar los derechos. Y no tener miedo de que si yo no estoy de acuerdo con él, no puedo expresar mis ideas porque terminan matándome. Tercero. Somos capaces de perdonar. Y convivir. Con los excombatientes. Tanto de las autodefensas como guerrilleros de las FARC. Estamos con los brazos abiertos, con desconfianza de todas maneras, pero estamos dispuestos como comunidades. Es difícil. Creo que si uno no se sensibiliza a lo que le pasa a los otros, es muy complicado entender la afectación tan tremenda que tiene la violencia, la guerra sobre las personas. Que la sociedad colombiana asuma y acepta a esas personas. Almiramos cuando una persona, después de estar en la guerra, deja un fusil y se dedica a otras cosas para tratar de ser alguien. Que ellos asuman y den un paso realmente de voluntad política y digan, podemos hacerlo y podemos llevar nuestras diferencias en un plano de la democracia, del diálogo y de la civilidad. Nosotros los colombianos es que tenemos que dar lazo de amistad. 100% yo creo en la reintegración de los excombatientes. La nueva luz a mi país yo veo llegar. Yo creo en la paz. Creemos en la paz. Sí, hay que buscar la paz con justicia social. Pacifistas. ¡Suscríbete al canal!